Música La gaita es tan exquisita, canto, y otra la bailamos Música La gaita es tan exquisita, canto, y otra la bailamos Música La gaita sabrosa como esta, con pimienta y con sabor, para bailar es mejor, a la hora de hacer tu fiesta Música La gaita sabrosa como esta, con pimienta y con sabor, para bailar es mejor, a la hora de hacer tu fiesta Música La gaita sabrosita, canto, y otra la bailamos Música 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 Música